El logro más difícil de plantas contra zombies. Este título de estrategia es uno de los más populares y fáciles para jugarlo en cualquier lugar. Pero existe un trofeo que se llama Vivito y Coneando, en el que tienes que llegar a más de 40 oleadas infinitas en el modo Horda, pero que con cada oleada se vuelve más complicado este reto. Y saber tener una estrategia efectiva para completarlo. ¡Vamos! Te reto a completarlo.